¡Hola a todos! ¡Bienvenido un día más a mi canal! Bueno, mis chicas y mis chicos, para terminar este día de viernes que estamos hoy, he querido traeros un vídeo que sé que me he retrasado en subirlo, pero no es culpa mía, lo prometo, es culpa de la empresa que es patética para enviar los pedidos y bueno, pues me llega las cajitas estas de belleza, concretamente esta de Beauty Boss, de Look Fantastic, vamos, es lo mismo, pues me llega los últimos días de cada mes, de verdad, la empresa Beauty Boss envía, a ver, envíalo, no te digo el 1 de cada mes, pero hijo, la primera semana, como por ejemplo Body Boss, que me encanta, y te envían pues la cajita, Beers Boss, te envían la cajita en la primera semana de cada mes, no la última semana, rozando ya los últimos días de cada mes, y no puedo grabarlo a tiempo, bueno, pues tanta charla para deciros que os traigo la Beauty Boss del mes de septiembre, sé que estamos a 1 de octubre, pero hijo de mi vida, no es culpa mía, ya lo tenía que decir, en general es una cajita que me encanta, de verdad, me encanta esta cajita, voy a estar suscrita bastante tiempo, bueno, ya llevo casi un año suscrita, pero, bueno, todavía no llevo el año, creo que hasta enero así no hago el año, pero, bueno, que me encanta, me quiero suscribir también a la Body Boss y a la Beers Boss, porque son, bueno, mi cajita favorita es la Body Boss, pero me quiero suscribir a esas dos, porque me encantan esas dos cajitas, y la verdad que no he echado cuenta en suscribirme, estuve suscrita, me quité con el confinamiento, no eché cuenta, en fin, que me enrollo, que os voy a enseñar esta cajita y que me voy a suscribir a todas las demás. Bueno, la cajita de este mes es preciosa, es un color melocotón, que de verdad, así salmoncito, que me encanta. Las cajitas son de tapa dura y nada, pues que yo las guardo para meter maquillaje y demás, y está súper bien. Cada mes, pues, viene como la cajita con la temática de dentro, el papelito y demás, pues de un color, este mes, pues de color naranjita, así salmoncito, que me encanta este color. Y nada, perdonad por el ruidito que detesto, de verdad, los ruiditos estos, pero es que si no, no os la puedo enseñar. Y nada, pues, os enseño esto por aquí, viene, como siempre, un folletito, que no vale para nada, porque viene todo en inglés, y si no, al menos que sepas inglés, este folletito, explicándote cada producto, el precio y demás, pues, nulo, no te vale para absolutamente para nada. Por lo menos para mí, que yo no sé apenas nada de inglés, no me vale para nada. Así que nada, yo me es harto de buscaros cada producto, y ahora, pues, lo voy a explicar. Bueno, el primer productito que trae es un iluminador de verde, bueno, tengo aquí la chuleta, porque si no me lo apunto, pues, no retengo en mi memoria tanta información. El primer productito que tengo es por aquí, es este iluminador de la marca Deval. Es un iluminador que no lo he probado, pero lo he swasheado, y es que me encanta, de verdad. Es el color Bayon Power, ese es el color, que es, pues, no sé, le han puesto un nombre inglés, evidentemente. Dice que es cruelty free, y este iluminador me parece exquisito. Es un color champagne, dice que si lo usas con brocha, sí, que lo puedes usar con brocha húmeda para un brillo más dramático. Si quieres un brillito más dramático, no es el que llevo hoy, pero, bueno, tiene un precio de 8 libras, según la página. Y, y nada, pues, que, es que me gusta, tiene 2 gramos, y es un color, así, champagne, precioso. De verdad, es muy bonito. Bueno, tiene una cremita facial, esta cremita de aquí, es de la marca Elemis, tiene 15 mililitros, tiene un precio de 30 libras. La cremita es anti-envejecimiento, anti-edad, tiene colágeno marino, y tiene propiedades anti-oxidantes. Y la verdad que tiene una pinta brutal. La he probado y te deja la piel súper hidratada. Y el, la verdad que la textura y todo que tiene, pues, es que, no sé, me ha gustado, la verdad que me ha gustado. Y os prometo que yo, desde que cojo así cajitas de esta de suscripción mensual como esta, nunca jamás en la vida me tengo que comprar una crema para la cara. Porque es que cada mes, o rara la vez que no te viene una crema hidratante, de día, de noche. Así que, para las que somos perezosas, para comprarnos cremas de rostro, o incluso, porque quieres probar cada mes una cremita, pues, la verdad que estas que son en mini talla, es que vienen genial. Bueno, por aquí contiene un lápiz labial, este tiene un precio de 9 libras, tiene un acabado mate, es un tono rosa, se llama el tono un rosa antiguo, antiguo, y es el número 80. La marca es Diego Dalla Palma, y es el número 80, vamos. La verdad que tiene muy buena pinta, y a mí los lápices así para delinear, no es que me haga especialmente ilusión, porque no los uso, pero bueno, ahí queda. Bueno, ahora una cosita por aquí, que esto lo he usado y lo he finiquitado en dos veces, vamos, en los dos días que he tenido para probar los productos. Me ha encantado, es una mascarilla capilar para el cabello, sale 5 libras, contiene 30 mililitros, es un tamaño muestra, y es un tratamiento para hidratar en profundidad. Dice que te deja el cabello suave y sedoso, y contiene arcillas rosas, así que de verdad me encanta. Me ha dejado el pelo, bueno, yo me lo he dejado toda la santa noche, porque yo las mascarillas, ponérmela y dejármela tres minutitos, quitártela corriendo, eso no hace nada. Ni las mascarillas del rostro, ni las mascarillas del pelo, y sobre todo las del pelo, yo esto me lo dejo toda la santa noche, o todo el santo día, vamos, como quieras llamarlo. Pero que me ha gustado un montón, que me ha dejado el pelo súper, como muchísimo menos encrespado, de verdad, eso sí que lo he notado, que me ha dejado el pelo como muchísimo menos encrespado. El pelo me lo ha dejado súper brillante, y no sé, como muy sedoso, que no me hacía falta ni serum. De verdad, esta mascarilla de la marca Spa, me ha encantado, os lo juro, que es que tenéis que probarla. Bueno, lo otro que trae es un pincel de maquillaje para ponernos las sombritas de ojo, de la marca Lucy Beauty. Es un pincelito que tiene un precio de 15 libras, de verdad, no parece que es tan caro. Mira, tiene un pelito súper, bueno, y el manguito también es así, color como la caja, pues, así en salmoncito. Tiene un tono muy bonito. Es el número 209, de la marca que os he dicho, y tiene el pelito del pincel sintético. No es pelito del natural. Es sintético. Y la verdad es que para ponerte así la sombra, no sé, me parece que va a funcionar bastante bien. El otro productito y el último producto que trae, creo que es la joya estrella de esta cajita. Mirad que es este rodillo. No sabéis las ganas que yo tenía de un rodillo como este. Me hubiera gustado, hubiera sido como la caja salmoncito, rosita, un poquito Barbie. Pero oye, que me da exactamente igual, porque la cosa es que tengo ya rodillo para ponerme mis cremas del rostro. Es un rodillo que tiene un precio de 10 libras. Es un rodillo facial, no lo he dicho, pero evidentemente. Dice que alivia la hinchazón, tensión en la cara. Dice que es ideal para masajear con suero, crema, mascarillas, etc. en la piel. Y dice que la marca de Bruges Works, esa es la empresa, dice que te recomienda que la uses 5 minutitos diarios con tu crema. Y a mí este producto me encanta para tenerlo metido en la nevera y que esté tanto esto como esto, que creo que es como de cuarzo, pues esté fresquito. De verdad, me encanta. Y después masajeártelo así. Y que te dé como el fresco así en la cara, así con tu cremita hidratante o tu suero, lo que sea. De verdad, estoy deseando probarlo. Esto no lo he probado porque es que no quería guarrearlo, lavarlo. Y ya pues no lo iba a meter otra vez en la caja. Pero de verdad, pero de verdad que este productito me encanta mucho, 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 mucho. Y además tiene un tono verde precioso. Y así para ponérmelo así, no sé. Decidme que no se os apetece, vamos. Y bueno, pues lo otro que trae es como un regalito que ellos han incorporado. Es este productito de aquí que además pone Beauty Boss. Es como el típico cacharrito que se le pega al teléfono por detrás. Y pones los deditos así pues para agarrar el teléfono. Pues bueno, esto es lo que trae con el nombre pues haciendo propaganda de la cajita. Y nada, pues este ha sido el vídeo de hoy de la cajita Beauty Boss de septiembre de 2020. Que nada, que os enseñaré muchas más cajitas. Que me quiero suscribir a las otras. De verdad, estamos de viernes y yo creo que no me da el cerebro para expresarme mejor. Así que nada, que gracias por haber estado aquí conmigo un día más. Que os mando cientos de millones de besos. Que os quiero muchísimo. Y que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!